Ayer te vi, traías tanta sombra Que la noche parecía deshacerse en tu mirada Mirada que cantaba tanta estrella para mí Mirada que cantaba tanta estrella para mí Ayer te vi, traías tanta sombra Donde ayer hubo campanas, hoy usaba la nostalgia La nostalgia ese camino que han trazado para mí La nostalgia ese camino que han trazado para mí Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar Con el corazón helado vestido de soledad Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar Ayer te vi, traías tanta sombra Que en la calle parecía sollozar cuando pasabas Y un candil cegó su llama para siempre para mí Y un candil cegó su llama para siempre para mí Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar Con el corazón helado sin su puerto y sin su mar Con el corazón helado vestido de soledad Tanta sombra